El mejor partido en el torneo de momento para él. Balón para Nathan Suárez, a punto está de robar Serbia. Todorovic, buena la acción. ¡Qué golazo! Vaya auténtico golazo de Paul Valera. Ha sido Paul, ¿no? Y además dos minutos. Los segundos en el partido para Marco Viñevich. Lo van a haber repetido, el gol del torneo. El gol del torneo. ¡Bum! ¡Adentro! Me parece que este gol ya lo hizo el León. Me parece que... Me parece que este gol ya lo hizo.